Muy buenas retos en el mando y estamos aquí en Cat Quest 3 Bienvenidos, vamos a ir a entrar a la Torre del Infinito Como visteis en el último episodio, si no lo habéis visto lo tenéis por ahí en el canal Y bueno, a ver que nos espera aquí en la Torre del Infinito Entramos, espero de verdad no perecer aquí Y cuidado, está el pirata No puede ser, eso no es... Eso es el tesoro de la estrella polar de ver Supongo que será de veras Vale, alimañas, veo que habéis sobrevido, jadeo Os van a hacer falta más que un par de ratas inmundas para acabar con nosotros Es inútil Esta torre me ha revelado la verdadera naturaleza de la estrella polar Y es una rativilla, ratavilla Los buscantes fueron unos necios al ocultar tal poder Ardo de deseos de nuestra batalla final, buscante Vale, y se pira El jefe se ha vuelto a adelantar en el solo Ah, hay que ver Vale Jope, que ahora lanza tantos, eh A ver Cuidado porque hay que tocar eso, eh Dice, ahí va Eso es el rey pirata Que no ha puesto las zarpas en la estrella polar ¿No? Además Catonte dijo que el buscante había escondido algo en lo más alto A lo mejor no está perdido Bueno, no está todo perdido, grumete Vale Aquí solo veo que es una especie de torre hacia arriba, ¿no? De momento vamos a subir Creo que vamos a tener que plegar, no sé por qué Escucha lo que te adviento La torre invoca fantasmas de tu pasado Preparados Genial Esos no son fantasmas de mi pasado, eh Cuidado Por lo menos para lebrear nos va a venir bien Vale De momento vamos a ir aguantando Estos son de mi pasado, reciente Qué sucios, eh Cómo los hemos cargado Cuidado que vienen tres ahora Cuidado ahí Vale, bien Nos curamos Perfecto, cofre Alfange pirata Vale Te hace sentir de la tripulación Una mejora de nivel, básicamente Cuidado aquí Con esta gente Sí que es mejor Tener un poquito más de distancia Vale Uno menos Perfecto Ahora Nada Nada Qué sucio, eh Maldito sea Vale, cuidado Vale, tranquilos Ahora Qué buena Qué buena esta Me encanta Uno menos Buenísima esa Tenemos cofre Y circuito Y circuito eléctrico Mejorado Chaleco de pistolero Aumentado Cuidado ahí Que no se iba a salir Qué gusto, eh Qué gusto, eh Espérate Cómo mola ver Caer a tanta gente Por cierto Vienen Y estos esqueletos ¿De dónde son? Vale Recordar Es simplemente hacer Círculos Ahí está Poco a poco Perfecto Por ahí Vienen dos, eh Vale, tranquilos Sacamos esto Me encanta verlos, eh Cuidado ahí Buah, somos unos cracks, eh Nos deberían centrar en uno Pero como no me gusta la acción Tanto a mí Cuidado ahí Buena esa, eh Cuidado Uf Cuidado ahí Buenísima esa Nos curamos A ver en cuanto podamos Buenísima esa Y con esto Llegamos al final ya Nivel 38 Y un cofre tenemos Yelmo de Antares Ha subido un montonazo, eh El Yelmo de Antares Dice ¿Ya estamos en la cima? Creo que no Ah, pues sí ¿Y esto? Soy la estrella que brilla En las noches más cerradas Lo que hace que el corazón No pierda el norte Espera, ¿cómo dices? ¿Tú eres el tesoro de la estrella polar? Mi verdadera Bueno, mi forma de verdadera Aún me resiste Sufrí el yugo De quienes temían mi poder Los buscantes Se llamaban a sí mismos Guardianes de la estrella polar Y de lo que eran guardianes Era de tu prisión Guardianes El buscante polaris Y los tuyos Ereis unos necios Todos dieron su vida Para mantener mi poder a la raya Más veo que alguien De color amarillo Porta mi marca Lleva mi esencia Al lugar En el que me aprisionaron Cumple mi encomenda Y os llegaré Hasta el mayor tesoro Que anhela tu corazón Vale Esencia de estrella polar El arma del ser celestial En estado puro Solo alguien Con sangre de buscante Podría volver a Inuirla Con su cuerpo Vale Me cuesta creer Que la estrella polar Sea eso Pero el buscante Guardaba el tesoro En secreto Eso no cambia nada Mientras la estrella polar Haga lo que quiero que haga Me da lo mismo Lo que sea Vamos que lo suyo Resultarlo ¿No? Sé Que parece que estoy Ocultando algo Pero Me anfía en mi ¿Eh? Vale ¿Eh? Pues vamos Menudo Te vamos a pegar ¡Piu! Por barbaperra ¿Cómo hemos seguido Hay que salir de aquí? Vale Hemos llegado hasta el final Al menos No era tan difícil La torre infinita ¿Eh? Conforme vas subiendo De nivel Se hace muy amena Buscante Te espero No Allá al fondo En esa pedazo de isla Ni en broma Dice Por los bigotes De mi obtuno Las islas atardeceras Acaban de iluminarse Apostaría que La estrella polar Quiere que vayamos allá Guardemos Vamos a ver Que nos dice Este campeón De aquí Veo que habéis Superado la torre Habéis encontrado Lo que necesitabais Allí arriba Pero hay algo más Que quizás no sabéis La torre infinito Esconde Otro tesoro más Volver a entrar Si os atrevéis Con dos tesoro más Pero Me la juego Una cosa Este ha subido Lo suficiente Para ser bueno Ya hemos avanzado En daño al carno Es que La verdad Nos quita bastante Aunque nos dé muchísimo De protección Nos quita bastante ¿Qué hemos conseguido Por cierto aquí? La estrella celestial ¿No? En estado puro Deberíamos entrar E intentar hacerlo A ver que tal se nos da Ya que estamos Hemos guardado Y estamos aquí ¿Por qué no? Vamos a ver Que otra cosa guarda Ahora va hacia abajo Ostras tú El reloj Marca la llegada Al purgatorio ¿Hasta dónde Podréis llegar? Dos minutos ¿Eh? Vale Vale, un kilómetro Esto se supone Que es para hacerlo Vale, cuidado ahí Vale Vamos al otro Vale Cofre Un hacha ¿Eh? Tiene mi autoquilla De acuerdo Vale, tenemos que aguantar ¿No? Vale Vamos rápido Somos los mejores Luchando ¿Eh? Perfecto Vámonos Que no puedan con nosotros ¿Eh? Una, dos Y ahora Vale Vale Vale, perfecto Hay que hacerlo rápido ¿Eh? El gato Vale Igual que derrote una vez Te voy a retratar ahora Vale Vámonos Ven aquí Vale Podemos con él Vale Perfecto Vamos al cofre Tenemos sombrero de glosario O de corsario Creo que era Da igual Perfecto, vamos Vale, cuidado Vale Vale Vámonos Perfecto Vale Está igual que no golpeen ¿Eh? Vale Mejora de garras De pícaro Aguantamos ¿Eh? Vale A por uno Turco esto Ese siempre es el mismo Ahí está Vámonos Me encanta Otro más Adentro Ahí Tranquilos Buah Como me encanta Esta Me lo estoy pasando Increíble Vale Cuidado Ahí Un nuevo enemigo De uno Que se note Que no hay rival Vale Vale De shagging Va a atacar más Cuidado Vale Tranquilos Tranquilos Ya ha llegado el tiempo Ha llegado el tiempo Chicos Lo he intentado Lo prometo Lo he intentado Pero es que era imposible Aguantar tanto 11 kilómetros Y se me enviamos Vaya travesía Aunque hemos logrado Bajar 11 kilómetros De profundidad Me pregunto ¿Cuánto lo queremos bajar La próxima vez Este grumete Vale Esto simplemente Es para saber Hasta dónde Podemos llegar No pasa nada Más o menos Bien ¿Qué tenemos que ir a hacer ahora? Tenemos conciertos En mi auto aquí Y ahí conseguir los peces Aquí nos falta Algo En Islas del Crepúsculo Nos falta algo Vamos a echar un segundo A un vistazo A la Isla del Crepúsculo Porque según esto Nos falta algo A ver Solo por curiosidad Este patito ¿Cómo hace daño? Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ni de coña Este patito Ni en broma Madre mía Necesito un super barco pirata Para eso No vamos a ir ahí Ni en broma He irla Estrecho Habrá algo también Por ahí seguramente Aquí veo que hay cositas ¿Podemos dirigirnos A las Islas Aranenosas? A explorar un poco ¿Vale? Porque creo que necesitamos Encontrar más fragmentos Del mapa Y evidentemente Ahora mismo a nosotros Nos están dando Pasaporte Lo que sí he visto Es que ¿Vale? Este sí que ha quedado bien ¿Qué tenemos por aquí? Bolso mágico ¿Qué es eso De hechizo sin coste? Obtienes un 20 de probabilidades Lanzar un hechizo Sin coste Eso es bueno 30 La verdad es que el 30 No me hacemos nada de vida En comparación con esto ¿Qué tenemos? Cuando esquiva Golpe adicional No son malas cosas Pero bueno Nivel 40 No queda nada Así que Podemos aguantar ¿Hay algo más Para estas islas? ¿Y esto de aquí? Ajá Algo tenía que haber Bandana de pícaro Velocidad Aumenta Un tanto por ciento De acuerdo Vale Con eso Ya podemos equipar Incluso este No Este de aquí Ahí está Y Creo que el mapa Aquí hemos completado Las dos Nos falta Una aquí Que es Isla código Vamos a ir a visitarla Ya que estamos Vale Porque creo que necesitamos Un poquito de level Antes de llegar A cualquier parte Y tendríamos que Enfrentarnos A mi autoquilla ¿Dónde está? Isla código Es esta Vale A ver ¿Y cómo es El código De la isla? Dice Parece que señala algo Vale Eso no El código De la isla Hay algo En la isla Cóligo Que no sé Qué es Y eso Pues evidentemente Habrá que mirarlo Más a fondo ¿Vale? Islas adenosas Aquí hemos derrotado A todos ¿Qué nos queda Por aquí Por validar? Vale Aquí lo hemos hecho Todo En isla Minina Creo que todavía No podemos Pero podemos ir Aquí A intentar Acabar con lo De mi autoquilla En isla Gatuna Nos falta Un par de Cofres Chiviendo por ahí En isla Larga No hemos visto Nada Vamos a echar un ojo La verdad No estaría mal Uy Me he chocado Sin querer Vamos a ver Isla Larga Isla Larga Que es esta Pues qué triste Baja de ahí A ver Qué tenemos aquí Perfecto Pero si es que Esos ni siquiera Pueden llegar aquí Bueno yo tampoco Ah Que estoy en combate No me deja Vale Ya está ¿Listos? Pillamos esto Un jodido barco Eh Olvidado de robarle El tesoro Al rey pirata Ven aquí Ven aquí Como esquivado Vale Vale abierto Creo que nos viene La estrella Por ahí Haciendo gimnasia Digamos esto Vale Tenemos por ahí Un par de Cofres Todavía que abrir Más vida Más vida Más vida para el barco Cash Aumenta la salud Del barco En un 10% Mira Eso nos va a ir Muy bien Otro por aquí Por cierto Por cierto El barco Creo que no podemos Si podemos Si podemos Ponerle algo más Tenemos Recuperación del cañón 5% más de barco Este es un 15 Esto es un 10 Y luego tenemos Lo de las bolas Y daña a los enemigos Al raidar La verdad es que Creo que le voy a poner Más daño No hace más falta Daño que otra cosa Vale Aquí tenemos Un serio problema Como era Teníamos un exito Por ahí Que nos servía Para esto ¿Vale? ¿Era el Esto? Este lo podemos Cambiar por Yo que se Por este un segundo Vale No tengo nada No puedo hacerlo Con todas a la vez Vale ¿Esto es una Contraseña O que? Y Nunca voy a saber Cual es la Contraseña auténtica Lo sabéis ¿no? Esto sí que es Imposible de saber Vale Y como es imposible De saber Lo único que se me ocurre Es cargarme al pirata Ahí está Descargo mi furia Contra aquellos Que no pueden defenderse En este caso ¿Por qué? Porque en esta isla Nos falta ese tesoro De aquí Y estoy seguro Que hay alguna forma De saberlo No sé cómo Pero tiene que haber Alguien que nos diga Oye Es esto Vale A ver Porque tiene que haber Algo que nos diga Es esto de aquí Y podéis luchar Por ello Ahora nos curamos Al completo No hay ningún secreto Estoy viendo A ver si encuentro Algún secretito Algo que me diga Es esto O esto O esto Pero bueno A ver Podemos ir a por Mi autaquilla A ver Que tal se nota Estoy viendo por ahí Que va a estar complicado Vale Perfecto Por ahí Estoy con el Vale Tranquilos No parece muy complicado De ganar No podemos dejar Que nos golpee Un ratito Dejamos que disparo Una vez Ahí Dispara ¿Y ese tiro? Podemos todavía Vamos Ahí está Hundimos el barco Y Patas de dañón Eléctrica Palas que disparan Cañar eléctrico ¿Vale? Dice Barbaperra No me lo puedo creer Hemos recibido El barco más malvado Bueno Hemos Vencido el barco más malvado De mi autaquilla Es una situación Electricizante ¿Verdad? Lo pillas Electricizante Sí, sí, sí Vale Creo que ya podemos entrar Vamos a entrar de una A por mi autaquilla A ver Esa entrada Vale Se la damos A tope Venid por aquí Bienvenidos a Mi actuación De vuestra vida Disfrutad porque También será Vuestra despedida ¿Despedida? No era un concierto Esto es un concierto No tiene nada Es una trampa Menuda trampa Como no tomes La gorde Buscante A WhatsApp Prepárate Para que te hagan La brasa Ahí grumete Me ha contado Lo que es mi autaquilla A sus prisioneros Se alimenta de sus almas Su energía Proviene de ellos Os espero Un rato Electricizante Si queréis Energía Esperaos Que aquí cante Vale No parece muy fuerte No parece muy fuerte Pero pasa que Claro Esta batalla Es en DT Me acabo de dar cuenta Simplemente Con que guardemos Un poquito de distancia Nos podemos salvar Cuidado Bueno Podemos curarnos Cuidado Vale Tranquilos No es tan difícil Por lo menos Mientras creamos La trampa No es tan difícil Cuidado Nos ha lanzado Una cola Vale Me he visto Tío Más sucio Esperad Que no me he puesto Lo de la vida Yo pensando Que ya había puesto La magia De la vida Y he tirado La magia A lo tonto Vale Pero era esta Fuera Y era Esta la de la vida Claro Yo ahí Curándome Como un gil Cuidado Madre mía Me he comido Para Me ha quedado Claro Que no te gusta Así esto Un poco más Y nos revienta El mío Aquí ya No era muy fuerte Tampoco Dice Uff Vale Le hemos dado A la superestrella Dice Me has hecho daño Que flipas Tronco Algunos solo queremos Sobrevivir Vale Aunque Puedes hablar Como un gato normal Nosotros no tenemos Ni voz ni voto En este asunto Tronco Os acumulamos energía Constantemente O nos morimos El rey pirata Nos dijo que usaría Estrella polar Para buscarnos Una fuerte De energía Renovable Pero Uno no se puede Fiar de las ratas Troncos Tú sí que sabes En fin Perdón por intentar Comer vuestras almas Agh No olvidaremos eso Si notas Una guitarra De mi autoquilla Firmada Tronco Eso está chupado Aquí tenéis Vale Ostras No me fastidies Disparo un rayo eléctrico Con cada golpe Anda que no moláis Tronco Y Tricornio De mi autoquilla Nivel Ostras tú Está guapo Que te quedas Vale Y chaqueta Vale Muchas gracias Por darme el apoyo Tío Nos abrimos Que tenemos cosas Y buscar almas que comer Mucha mierda Encontrar El tesoro De la estrella polar Vale Y todo eso que hay al lado No nos lo ha dado Ah vale Sí Se queda ahí con nosotros Se abre la puerta Dice Ahora que hemos quitado Mi autoquilla del medio Hay un pirata Que menos buscando La estrella polar Vale Pillamos esto Una púa Púa de mi autoquilla Qué buena ¿Hay algo más? No, ¿verdad? Lo único que vamos a hacer Es salir de este concierto La verdad es que Luchar en 2D También me encanta bastante Vamos a ir a recoger La recompensa De mi autoquilla Que supongo que Mamá Leches la tendrá Y de ahí Nos piramos Vale Vámonos Nos vayas a seguir atacando Después de haber reventado El barco grande y todo Si somos amigos My friend Vale Vamos aquí Mamá Leches tendrá Nuestra recompensa Supongo Y ahora que vamos mejorando A lo mejor Nos podemos ir a enfrentar Luego al otro monstruo ¿Vale? Vale 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 Aquí está Ah, sí Había oído que el capitán Mi autoquilla Había expirado Venís a por la recompensa ¿Verdad? Obviamente Vale Leche mágica Sube de nivel Y esto por ahí Perfecto La verdad es que Estamos subiendo Bastante rápido de nivel Hay un gatito ahí al fondo Una gata creo que es Pero bueno Ya hablaremos de eso Tenemos una guitarra eléctrica Hemos visto como arma Bueno Una gata Una Una de estas eléctrica Como arma Tampoco quita Tampoco eh A ver Está nivel 20 Si la subimos Quien sabe A ver Me gusta A lo mejor Podríamos subirla un poco eh Tenemos monedas Más que es suficiente Ya que hemos Conseguido eliminar A muchos enemigos A ver Quiero subir esto ¿Hasta qué nivel Me deja subirlo? Mira 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 Lo vamos a subir 20 niveles 47 de daño Nivel 30 y 47 de daño Aunque sea un daño eléctrico Merece la pena ¿Vale? No es lo mismo Pero están más o menos Al mismo nivel 100% de los clientes Hay fechos Sí Bueno Más o menos Tampoco eso Madre mía Como arrasa Vamos a guardar aquí Y bueno Con esto Creo que ha sido Un día genial Hemos dominado Torre de Infinito Desbloqueado Nuevas cositas Hemos vencido Mi autoquilla Y lo vamos a dejar Por aquí Para seguir En el próximo episodio Con un nuevo vídeo De casco estrés Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en la próxima Cracks Chao chao